Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fingerau. En el día de hoy vamos a hablar de una técnica que se llama colación. ¿Qué es la colación? Es un procedimiento en el cual, en el método de transmisiones, intentamos depurar que haya los menores malos entendidos posibles, a lo que viene a ser parafrasear. Para esto vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre un atraco de una entidad bancaria y que hay varios agentes distribuidos por la calle y se establece una comunicación entre ellos. Empezamos. Bravo, bravo de alfa. Bravo, si el atracador sale ahí a su izquierda en dirección al centro comercial, ¿lo detienes tú? Recibido, recibido. Bueno, en este primer comentario, primera frase, primera de intercambio de comunicaciones, podemos ver que se pueden dar más entendidos. Aquí no existe colación. Simplemente da un recibido, pero no podemos saber si esa persona ha entendido bien el mensaje. Para ello vamos a ver otros ejemplos que podríamos subsanar y hacer un método un poquito más profesional. Bravo, bravo de alfa. Adelante, alfa. Bravo, si el atracador sale a su izquierda, ¿lo detienes tú en dirección al centro comercial? Bueno, aquí vemos que repite una parte importante del mensaje. No hace falta a lo mejor repetir todo el mensaje, pero sí una parte importante de esta para entender que los conceptos básicos han quedado claros. En el cual ha entendido que si sale a su izquierda en dirección al centro comercial, lo va a detener él. Por lo cual el mensaje ha sido transmutido de forma correcta y esta persona lo ha entendido. Pero para ello vamos a intentar incluso realizar un poquito más ejercicio y vamos a dar una forma un poquito más perfeccionista para ciertos momentos tensos donde no puede haber género de duda en procedimientos de comunicaciones en fuerza y cuerpo de seguridad. Bravo, bravo de alfa. Adelante, alfa. Bravo, si el atracador sale a su izquierda en dirección al centro comercial, ¿lo detienes tú? Recibido, recibido. Si sale a su izquierda, la comercial es única, iglesia mío. R. Por lo cual vemos que aquí ha dicho, ha entendido que si sale el atracador a su izquierda, lo detiene él en dirección al centro comercial y por si incluso esta persona puede generar, la posición del centro comercial puede generar algún tipo de dudas o con algún otro centro comercial o el concepto no queda muy claro, él a su vez, porque no lo ha visto muy claro, da otro punto de referencia, como la iglesia. Si sale a su izquierda en dirección al centro comercial, perdón, si sale a su izquierda, lógica, iglesia, pues lo detiene él. Para esto, simplemente tenemos que parafrasear o repetir una parte importante del mensaje para que el emisor y el receptor puedan comprender que ha habido una buena comunicación, ¿de acuerdo? Esperemos que les haya servido y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!